Actividad de campaña con los principales actores del país en materia empresarial. Michel Bachelet llegó la mañana de este miércoles hasta la sede de la Confederación de la Producción y el Comercio para presentar los aspectos centrales de su programa económico. Desayuno que se extendió por cerca de dos horas junto a los representantes de las seis ramas empresariales que compone el gremio. Y entre los ejes planteados por la candidata de la nueva mayoría está la reforma tributaria, la que entre sus puntos considera un aumento en los impuestos a las empresas de un 20 o un 25% además de la eliminación del FUD. Plan de reforma tributaria que expuso en la reunión privada y que tiene como objetivo financiar sus aspiraciones estructurales. Que una reforma tributaria bien estructurada, con los incentivos bien puestos y diseñados y con una aplicación paulatina no es antagónica con mantener el objetivo que compartimos que es el decrecimiento económico. Hemos manifestado que la reforma tributaria busca que después de aplicar impuestos la distribución de ingresos efectivamente mejore y no como ocurre hoy. Conversación tildada de franca y abierta por parte del presidente de la CPC, quien habló de ideas concordantes y discordantes con la candidata, con las diferencias principalmente marcadas en el aumento de los impuestos a las empresas y la eliminación del FUD. Si llega a determinarse que haya aumentos de impuestos, estos aumentos de impuestos tengan ojalá el menor impacto en el crecimiento que es lo que hay que preocuparse. Y le he manifestado lo que siempre he dicho de que en el tema relacionado con el FUD, nosotros vemos que ha sido un buen instrumento que ha permitido el ahorro en las empresas y que por lo tanto nuestra opinión al respecto que es una alternativa que hay que evaluar. Encuentro en el que Michel Bachelet planteó su visión de coincidir en medidas que no afecten al crecimiento del país y que a su vez apunten a la superación de la desigualdad. Y nuestro compromiso es trabajar para mantener el crecimiento, con reglas claras, con responsabilidad fiscal, pero también con gobernabilidad porque creo que es lo que los chilenos y chilenas y todos los que vivimos en nuestra patria queremos y esperan de nosotros. El próximo martes será el turno de su contrincante, Evelyn Matei, quien también se reunirá con miembros de la CPC. En tanto, el abanderado del PRI Marco Enrique Sominami y el independiente Franco Parisi también tienen pensado exponer sus ejes de gobierno ante el empresariado. Sin embargo, todavía no hay fecha de confirmación.